En otro tema, el gobierno boliviano ha convocado a Manuel Enrique Hinojosa Muñoz, cónsul general de Chile, para entregarle una nota de protesta por la cancelación unilateral de la última reunión del Comité de Fronteras. Informó este jueves, el canciller Diego Pari, administración del presidente de Chile, Sebastián Piñera, canceló mediante una nota de forma intempestiva. Ya solo días de su realización, las reuniones del Comité de Fronteras e integración programada para el 5 y 6 de septiembre en La Paz. El argumento que esgrimió la moneda es que no está dando el clima ni el ambiente para tener una reunión productiva, tras que Bolivia instalara una contrademanda en el litigio por las aguas del Isilala, cuya jurisdicción reclama ese país en la Corte Internacional de Justicia al pedir que se declare como río internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!